Con alegría decidimos este grandioso día, la Pascua a tiempo de festejo por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 resurrección de su Hijo, los hizo renacer para la vida eterna, los coge con los premios de la inmortalidad. Amén. Para que así como al terminar los días de la pasión del Señor, celebran ustedes con gozo la fiesta de la Pascua, puedan también participar un día con su ayuda en el festín de las alegrías eternas. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de Dios vayamos en paz. Aleluya, aleluya. Gracias, hermanos. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor. Dios está aquí. Venida, adoradores, adoré de vos, a Cristo rey en vos. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Gloria a ti, rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios te damos.